Corea del Norte disparó misiles contra el avión de combate más rápido del mundo. El sistema de defensa área S-75 atacó al Sr. 71 Blackbird. Corea del Norte y Estados Unidos han estado técnicamente en guerra desde el año 1950, y las fuerzas armadas de Estados Unidos mantienen hoy una amplia presencia en Corea del Sur y despliegan decenas de miles de efectivos a lo largo de la frontera fuertemente militarizada. Aunque la guerra de Corea concluyó con un armisticio en 1953, el conflicto sigue técnicamente vigente hasta hoy y ha sido testigo de múltiples enfrentamientos entre ambas partes. Uno de los incidentes menos conocidos, pero de gran importancia, en la frontera coreana se produjo en agosto de 1981, cuando las defensas aéreas norcoreanas intentaron derribar un avión de vigilancia estadounidense Sr. 71 Blackbird que, según Pyongyang, estaba operando en su espacio aéreo. El Sr. 71 entró en servicio en 1966, y con la capacidad de alcanzar velocidades de Mach 3, 32 y altitudes de 26 kilómetros, fue el avión más rápido jamás desarrollado y uno de los que más voló. Aunque los planes para una variante de combate, el F-12, se cancelaron debido a los elevados costes, el Sr. 71 original haría múltiples incursiones en el espacio aéreo de la Unión Soviética, Corea del Norte y otros adversarios occidentales. El intento de Corea del Norte de interceptar el Sr. 71 es el único incidente inicial del que se tiene constancia de que se disparó un misil contra el Blackbird, y el 26 de agosto de 1981 el avión estadounidense fue atacado mientras volaba sobre Corea. Las unidades de defensa aérea coreanas utilizaron un sistema de defensa aérea S-75 suministrado por la Unión Soviética para disparar dos misiles contra la aeronave, que lograron rastrear el Blackbird en el radar. El sistema S-75, que aunque se ha modernizado desde entonces se remonta en su servicio a 1957, tuvo considerables dificultades para apuntar al Sr. 71 debido a problemas de geometría del blanco. Aunque el misil era más rápido que sus análogos estadounidenses, como el MIM-23, y a Mach 3,5 era ligeramente más rápido que el avión de vigilancia estadounidense, tenía que lanzar, acelerar, ascender y seguir al avión. Cuando volaba a más de Mach 3 y cerca de su altitud máxima, esto hacía que el Sr. 71 fuera efectivamente imposible de interceptar para el antiguo sistema de defensa aérea. Sin embargo, los informes indican que los norcoreanos podrían haber estado cerca, ya que los misiles alcanzaron la altitud del Blackbird y se acercaron lo suficiente como para que los pilotos pudieran verlos pasar. Al parecer, el ataque coreano no dio en el blanco debido a los potentes sistemas de guerra electrónica del Sr. 71, que se utilizaron para interrumpir la orientación del sistema de misiles y hacer que se desviara del objetivo. Al parecer, el ataque estuvo lo suficientemente cerca como para que la Fuerza Aérea de Estados Unidos adoptara un enfoque mucho más cauteloso a la hora de realizar futuros vuelos de vigilancia sobre la península coreana. El Sr. 71 acabaría encontrando su rival en el interceptor soviético MiG-31 Foxound, y en el desarrollo de sistemas de misiles tierra-aire más capaces, como el S-200 y el S-300, que minaron seriamente la capacidad operativa del avión de vigilancia. La introducción por parte de Corea del Norte del sistema S-200 a mediados de la década de 1980, proporcionaría una disuasión mucho más capaz para los sobrevuelos de dichas aeronaves, ya que el nuevo sistema tenía un alcance cuatro veces superior al del S-75 y era capaz de atacar objetivos a altitudes extremas. Fuentes rusas informaron de que Corea del Norte adquirió el S-300 en la década de 1990, probablemente la variante Mu-1 o Mu-2, al que siguió el desarrollo del sistema autóctono KN-06, Pyonga E-5, y un sucesor más capaz revelado en 2020. El Sr. 71 fue retirado del servicio en 1998, aunque Lockheed Martin está desarrollando actualmente un avión de vigilancia más capaz, que podrá volar considerablemente más alto y más rápido para desafiar a las defensas aéreas más modernas. Mientras que Rusia ha desarrollado una serie de sistemas de defensa aérea más avanzados, como el sistema de misiles hipersónicos superficie Aire S-500, con una velocidad de interceptación extrema de Mach 14 y un alcance de 600 kilómetros, y el misil hipersónico Aire Aire R-37, Corea del Norte no tiene actualmente acceso a ninguno de estos sistemas. El hecho de que el nuevo avión Sr. 72 también se esté desarrollando en una variante de bombardero no hace sino aumentar la amenaza que podría suponer para las defensas coreanas. Dada la vital ubicación estratégica de Corea del Norte, fronteriza con China y Rusia, sigue existiendo la posibilidad de que se le proporcionen sistemas de defensa aérea más capaces para interceptar futuras amenazas o las tecnologías de misiles necesarias para desarrollar dichos sistemas de defensa por sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!